Astele.tv Queridos amigos, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa A Voz Plena 3.0. Les da la más cálida de las bienvenidas su amigo Osvaldo Martín del Campo, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien. Los avisos cotidianos, tenemos nuestras redes sociales, los lugares donde pueden ustedes comunicarse con nosotros, ahí aparecieron, maravillosamente bien. Ahí aparece el correo, aparece el Twitter, aparece el Instagram. Y el más importante, bueno, al menos para mí el más importante es el Facebook. Recuerden ustedes, A Voz Plena 3.0, ahí pueden ver nuestras transmisiones en vivo y es el medio a través del cual nos ha sido fácil que ustedes manden sus preguntas durante las emisiones de estos programas. Los invitamos a permanecer con nosotros en el mes de mayo. Muchas felicidades, pasó el 10 de mayo. Quisiera felicitarlos a todos, pero sabemos que muchos o tienen muy poca o muchos no tienen que celebrar, muchísimos. Entonces, pues mejor evitemos la felicitación. Mañana es Día del Maestro. Felicidades a todos los maestros, a los que simulan serlo y a los que lo son. Hay maestros que se sienten orgullosos de muchos alumnos que pueden solos, que tienen facilidades natas y se cuelgan la medalla por pereza de estos alumnos destacados. Yo quiero felicitar particularmente a aquellos maestros que se entregan para los alumnos que presentan dificultades, para los que tienen que sacar del atoradero, para los que de veras ayudan a tener una transformación en su vida, para aquellos que se desviven, para que sus alumnos tengan un aprendizaje. Para aquellos que no le echan la culpa a los alumnos, para aquellos que no le echan la culpa a los padres de familia, para aquellos que tienen una misión ingrata, siempre ingrata, de enseñar y de dejar ir dos de las cosas más difíciles que hay en este mundo. Enseñar sin esperar nada a cambio y después soltar. Para esos maestros va mi más grande respeto, admiración y felicitación para todos ellos. Y sin más, pues vamos a dar inicio. Hoy tengo la alegría de platicar con un jovencísimo director de orquesta mexicano, que tiene todavía una larguísima e importante trayectoria por recorrer y es heredero de una tradición musical importante. No sabemos si esto es algo muy pesado sobre sus musicales espaldas. Vamos a platicar con él a voz plena. Vámonos. 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 Pues ya estamos de regreso. Fíjense que no tenía planeado el speech del día del maestro, pero sí me es importante mencionarlo. Yo en la secundaria hubo un maestro que me transformó. Cuando mencionó, nos compartió estas palabras. Nos dijo, los maestros no debemos sentirnos orgullosos de aquellos alumnos destacados que tienen mucha capacidad y que pueden solos. Tenemos que sentirnos orgullosos de aquellos alumnos que sacamos de los problemas, de los atorones. De esos son a los que nos debemos. Y esa lección ha marcado mi existencia. Porque en esta profesión de la música veo a muchísimo maestro que se cuelga medallitas. Chavos que pueden solos y abandonan, desprecian, a veces humillan a aquellos que tienen problemas. Cuando esos, esos son su verdadera misión. A esos son a los que deben de dedicar su tiempo completo. Y sé que no es fácil, porque me he dedicado a la docencia también. Pero, en fin, no es un programa dedicado al día del maestro. No vamos a analizar simitrio, que mañana seguramente se transmitirá en algunos canales. Vamos a platicar con un director de orquesta y quiero presentarlo de la siguiente manera, muy particular. Aquí a este programa han venido muchos artistas, grandes artistas. Hoy no es la excepción. Nos acompaña un gran artista, un gran músico. Pero sí quiero destacar que para mí es muy especial también estrechar la mano no solo de un artista esta noche, sino la de un buen amigo, que no es lo común en estos días que cada vez hay más cosas que nos separan en lugar de aquellas que nos unen. Así que le doy la mano al maestro y al amigo, Rodrigo, muy querido. Rodrigo, eres correspondido en ese sentido. Rodrigo Sierra Moncay. Muchas gracias, maestro. Te ves más joven todavía ahí. Te estoy viendo en el monitor y te sienta bien la cámara. Te hiere, te estima la cámara. ¿Cómo estás? Sensacional. Muy contento, gracias de estar aquí. Sabemos que actualmente resides en Jalisco. Así es, en Zapopan, donde trabajo ya desde hace tres años como director de la juvenil de Zapopan. Pintoresco lugar. Muy bonito. Muchos, y quizá no con faltos de razón, quizá se pueden preguntar, ¿a poco en Zapopan hay una orquesta? Así es. Pues sí, como bien lo mencionas, no es necesariamente lo común en nuestro país que haya este tipo de agrupaciones musicales. Es correcto. Pero afortunadamente en Jalisco no nada más es privativo del municipio de Zapopan, también en Guadalajara y en algunas otras entidades. Hay agrupaciones musicales ya que empiezan a ser importantes. Sólidas. Sólidas, importantes de trayectoria. Aparte hay mucha actividad en Tequila. En Tequila, en Ajijí, que empieza a haber más movimiento cultural, en Chapala, por supuesto, Tlajomulco. Un poquito menos quizás en algunos otros de los que circundan al municipio de Guadalajara. Pero Zapopan, afortunadamente, sí tiene una oferta cultural ya cada vez más importante. Y que encabezas. Sí, afortunadamente. Sí. Aquí puedo ser testigo, aquí puedo hablar. Yo he escuchado a esa orquesta. He visto al maestro ensayar y me consta, puedo dar testimonio de que les exige un nivel. Porque a veces en estas orquestas se corre el peligro de que llegue un director comodón. Exactamente. Y que se ha dado mucho de que llegue un director comodón. Y que ponemos Quinta de Beethoven, ponemos las Sinfonías de Mozart, Oberturas de Rossini. Y ahí nos la vamos llevando, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa? Ponemos el repertorio, el regular, el de siempre. Sí, sí, sí. Y no van empujando el límite técnico, ¿no? Entonces no crece musicalmente. Que suene a Tepalcates, no pasa nada. Pero me tocó ver cómo hay un rigor importante. No tiranía, porque no es imponer tu poder, sino exigir el nivel mínimo para una ejecución. Yo creo que más bien en ese sentido es convencer a los chicos de la importancia de montar ese tipo de repertorio y la responsabilidad que implica poner ese tipo de música por la dificultad técnica y artística y que el compromiso, si no es completo, o no vale la pena o no se alcanza el resultado deseado. Entonces, a fuerzas técnicas. Pero al menos lo que yo me tocó ver, te responden. Sí, afortunadamente nos hemos ido acoplando bien y cada vez se convencen más de que este tipo de repertorio también es maravilloso. ¿Te costó trabajo al principio? Yo creo que me cuesta trabajo todos los días. Qué bueno que lo reconoces. Afortunadamente, hemos ido creciendo, por supuesto, como cualquier relación humana. Hemos tenido nuestros altibajos, ya no sabemos nuestras cosas, como cuando tienes una relación de amistad o sentimental. Ya llevo tres años con ellos. Ya pasaron por las peleas. Exacto, ya pasó la luna de miel. Y ahora es un cariño, yo creo que un poco más maduro, porque ya nos conocemos, ya sabemos. Cada quien conoce sus limitaciones, cada quien conoce las virtudes, las cosas que tienen que trabajar. Y en ese sentido, siento que es precisamente que la relación puede dar bastante más, precisamente porque ya ha madurado un poco más. Así es. ¿Y qué te trae por...? Es que no sé si hacer la pregunta, porque ya hay un tres aterrador y no sé si de ese tres ya van dos o va uno. Bueno, ¿qué te trae por Ciudad de México? Ya ves, ya me pusieron ahí un... Me pusieron a brillar, quiere decir que ya falta poquito, ¿verdad? Bueno, pues brevemente vengo a dirigir un concierto con la OFUNAM en mi adorada sala en esa guardia. Nada más, porque tu casa es la universidad. Es mi alma mater, donde estoy muy, muy feliz y me siento muy orgulloso, claro. Pero después del corte, ese tres duró como seis, ¿no? Bueno, después del corte nos vas a platicar específicamente. Sí. Bueno, no te rías, porque si no adelantas un poquito del programa que vas a... No, de ninguna manera. Que vas a... No spoilers. No, no va a haber spoilers. Entonces, sí, ya pasaron tres minutos o no pasaron tres minutos. Porque nomás le hacen así. Pero, bueno, mientras saludamos a los que están en vivo. Mayela, Mayela Lu, Mariel Tinoco, David Molina, Luis Octavio Padilla. Saludos a todos ellos. Y les pedimos que, por favor, presionen el botón de compartir para que más personas nos vean, nos manden sus preguntas, sus saludos y sus comentarios. Ahí está el corte ya. Regresamos para saber el repertorio del concierto del maestro Rodrigo Sierra Moncayo con la OFUNAM. Sé parte del sexto aniversario de Aztele. Te esperamos este 23 de mayo a las 7 de la noche en la Carpa Geodésica. Presentando a... Vistapoint. El éxito del teatro en corto, Catrina, hija de Pota. ¿Sabes qué? Me gustaría una sesión de fotos en el mazupicio. Y yo encima de una llama. Pero el animal no quemándome. La otra llama. Adquiere tus boletos por 250 pesos al 6386-8444. O al correo contacto arrobaaztele.tv ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para cuando sudamos la camiseta Para los que tenemos una vida intensa Porque todos necesitamos rehidratarnos Electrolip, hidratación total, científicamente hidratante Para mí el baile es como una... Del ¿Qué? Gracias. 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 Y otros que no eran tan valios, pero que son muy odiados. Pero qué valor ser un artista muy querido. Y nuestro invitado del día de hoy tiene, yo creo que es un artista muy apreciado por muchísimas personas. Y estaba a punto de revelarnos cuál es el finísimo programa por el cual vienes con Ofunam estos días. Sí, fíjate que en esta ocasión, Rectoría pidió que se hiciera un concierto, como decía el maestro, dedicado a los maestros en su día. Pero será con el tema de los Beatles sinfónicos. Bueno, está bien, ¿no? Porque quizá un porcentaje importante de los maestros sea Baby Bloomer o de la Beatlemania. Exactamente, de esa generación. Y mientras seguimos con la conversación, vamos a estar viendo un video para cachar al maestro en su máximo esplendor. Sí, precisamente ahí con la UNAM, haciendo el adayo esparta. Bueno, en este me expliqué mal, pero yo quería que pusiéramos este completo, pero a ver si para la apertura del último segmento lo podemos oír completo, o al menos la mitad y luego ya entramos nosotros. Porque dos razones, varias razones. Es el maestro Sierra, es Ofunam, es Alan Eshawalcóyotl. Y a mí me encanta esa obra de Cachaturia. Es preciosa esa obra, yo creo que es el erotismo más fino que hay. Exactamente, exactamente. Pensé que yo tenía una interpretación errónea de la pieza. No, de ninguna manera. Pero me parece extraordinaria. Absolutamente extraordinaria, de una fineza como pocas. Ahorita lo arreglamos para que en el último segmento lo escuchamos. Mientras te vemos ahí. Sí, mira, ahí estoy. Y vienes con esta orquesta con Beatles. Así es, con esa misma orquesta, con el Quinteto Britannia y con el coro Staccato, que vamos a hacer este programa para todos los maestros. Yo, por supuesto, tengo el enorme gusto y la gratitud para con mi señora madre que nos mira desde el cielo, porque fue maestra más de 20 años. Entonces, ella también, aparte de ser madre, era maestra. O quizás nos mira desde aquí. O también anda por aquí. Quizás está ella por aquí. También a ella. Amapachándote. A ella y a todos mis queridos, a nuestros queridos maestros, a los que tanto les debemos. Sí, sí. Bueno, no vamos a hablar de... Pero es un tema de la enseñanza, es un tema importante. ¿Cuándo te presentas? Es el concierto el jueves a las 7 en la Sala Nesa. Ya algunas personas han tenido la gentileza de preguntarme dónde hay boletos. Lamentablemente en esta ocasión no hay boletos porque es un concierto que reservó rectoría para toda la planilla académica de la UNAM. Bueno, por lo menos vas a estar lleno. Exacto. Ya lo sabes. Hasta el palco, presidente. Emocionante va a estar. No, va a estar muy padre. Hoy tuvimos el ensayo en la mañana y de verdad sí fue muy, muy divertido. Pero, digo, finalmente sí es muy buena música. Sí. Sí. Comentábamos algunos de los títulos que vamos a escuchar. Y pues no por nada son ya himnos de la cultura popular, ¿no? Es correcto. Algunos de ellos son temas memorables, ¿no? Sí, no, por supuesto. Que uno no puede, los escucha y no puede ser ajeno. Claro, ¿no? Y sobre todo a veces ya en algunos tiempos en donde la música es te quiero, ya no te quiero, tal vez te quiero y todos los temas finísimos que maneja el reggaetón. Y poder volver a letras como Across the Universe, como Eleanor Rigby, que son pequeñas historias en un miniatura. Claro. Este, vaya, como decíamos, Let It Be, Golden Slumber, todo ese tipo de... Es que tuvieron una carga ideológica para una generación. Exacto, que era la música fiel a su tiempo, ¿no? Sí. Que reflejaba lo que los jóvenes estaban pensando en ese momento, lo que les generaba inquietudes y sobre todo el tipo de sonoridad. Ajá. El tipo de compases, o sea, hoy en día es muy raro que se halle una rola que no esté en cuatro cuartos. Es correcto. Tres por mucho, ¿no? Y aquí hay cambios de compases cinco medios, tres medios, cinco cuartos. Ajá. Entonces, este, sí hay cosas bien interesantes. Hay una búsqueda, ¿no? Hay una búsqueda tímbrica, una búsqueda estructural dentro de las rolas. O sea, sí era una propuesta muy interesante y yo creo que por eso los Beatles son lo que son. Pues sí, definitivamente, lo bueno permanece, ¿no? Totalmente, perdura. A pesar de las críticas, a pesar del tiempo, a pesar de muchas cosas, lo bueno, afortunadamente, busca su lugar. A veces, incluso cuando los autores ya no están, pero ya nada más hay dos Beatles ahorita, ¿no? Así es, hay dos nada más. Pero, como bien mencionas, yo creo que como los grandes artistas, y si me permiten y me disculpan quizás algunos el paralelismo, pero compositores tan trascendentes como, por ejemplo, Igor Stravinsky, que fue el mismo autor tanto de Petrushka como del concierto de Dumbarton Oaks, como la consagración, como el Edipo Rey, que pareciera que son obras que no tienen nada que ver una con otra de que pudieran haber sido escritas por personas muy distintas, y fue la misma. Por eso les digo, perdónenme el paralelismo, pero los Beatles también. O sea, nada tiene que ver Eleanor Rigby con Strawberry Fields, con las últimas canciones. O sea, sí se fueron reinventando cada vez. Sí, eso es muy evidente en cada álbum, ¿no? Totalmente. Y luego cuando estuvieron, cuando se separaron, pareciera que esa búsqueda continuó, ¿no? Así es, sí, totalmente. Y eso yo creo que es muy valioso. Por supuesto que lo es. Nunca sabías qué esperar. Pero bueno, esto es para el jueves, ¿no? Ya, exacto. Pero, ¿en qué vas en Zapopan? ¿Cómo anda tu temporada? Fíjate que ahora mismo acaban de presentar con la batuta del maestro Alem Vladimir, al quien también conoces. Así es. Una producción muy bonita en conjunto con la Fundación Beckman, una apuesta de Bohème, de Giacomo Puccini. Ah, claro. Esto fue ahí en el Centro Santander. Exacto, Conjunto Santander de Artes Escénicas, que antes era el CAI, Conjunto de Artes Escénicas de la UDG. Y yo regreso. También, un poco lo mismo, el municipio también propone cuestiones interesantes de cultura popular. Entonces, hacemos un concierto. Ese es importante. Hacemos un concierto con el Tri. Ah, caray, no es cosa menor, ¿eh? Nos toca con Alex Dora en el Auditorio Telmex. Después tenemos una... Telmex de Guadalajara. De Guadalajara, queridos amigos. No se confundan, no se emocionen. Sí, no. En el Telmex de Zapopan, vayan. Y nos toca una presentación como parte del Festival de Mayo, que es un festival bien importante en Jalisco. Donde hacemos, pues ya sabes, Borodin, Hasha Turian, Chávez y Felipe Villanueva. Y después, ya el último miércoles de mayo, hacemos nuestro... un programa de temporada. Con una sinfonía de La 40 de Mozart, el doble de violín en rémenos de Bach. Y una obra de Cécile Chaminado, una compositora, yo creo que no muy programada y de verdad muy buena. Y qué bueno que se programen mujeres. Sí, por supuesto. Que haya cada vez más en las orquestas la presencia de las compositoras. Absolutamente. Porque ahorita hay muchas. Sí. Y muy buenas y habrá que rescatar. No es que haya habido poco en el siglo XIX o en el siglo XVIII, sino que estaban completamente eclipsadas. Sí, por supuesto. El caso muy famoso de Fanny Mendelssohn, la hermana de Félix Mendelssohn, que era una mujer de verdad de un talento extraordinario. Algunos inclusive se atreven a decir que la talentosa de los dos era ella. Pues es posible, es posible. Pero en el mundo de hombres. Sí, claro. Totalmente. Fanny Mendelssohn, Clara Schumann, por supuesto. Por supuesto. Y Cécile Chaminade, gran compositora. Entonces vamos a tener el enorme gusto de hacer una obra de Cécile Chaminade. Pues qué bueno. Qué bueno que programes a mujeres. ¿Cuándo termina tu temporada? ¿Qué estás en una de primavera? Son dos por año. Una que va de enero a julio. Ah, te falta todavía. Sí, el periodo vacacional es todo agosto. Y después de septiembre a diciembre es la segunda temporada, que es la temporada corta. Y el concierto de aniversario, en el que se celebra precisamente la aniversidad de la Orquesta de Cámara y de la Orquesta Juvenil, que es en julio, nos vamos a aventar a una obra que para mí yo creo que sí era un sueño. Era un sueño desde que la canté. Y son las cuatro piezas sacras de Verdi. Ah, qué bueno que nos traes esa música. Importantísimo. Extraordinaria obra. Y pues se octava de Borjak para cerrar el programa. Pues se antoja. Se antoja para todo mundo, para los que gustan de la música de concierto y para los que se quieren acercar a ella, es importante tener programas atractivos. Vamos a regresar y vamos a conversar con, continuar esta entrevista con Rodrigo Sierra Moncayo. A voz plena. Sé parte del sexto aniversario de Aztele. Te esperamos este 23 de mayo a las 7 de la noche en la Carpa Geodésica. Presentando a... Vistapoint. El éxito del teatro en corto, Catrina, hija de Pota. ¿Sabes qué? Me gustaría una sesión de fotos en el mazupicio. Y yo encima de una llama, pero el animal no quemándome la otra llama. Adquiere tus boletos por 250 pesos al 63 86 84 44 o al correo contacto arrobaaztele.tv ¡Gracias! 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 Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolip. Hidratación total. Científicamente hidratante. 7 y... Cha, 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 cha. Frente, lado, atrás y arriba. Para mí el baile es como una... ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 Qué padre. Qué padre. Me emociona. Me emociona. No, a mí también. Verte dirigiendo. Muchas gracias. Mucho para ti viene. Oh, afortunadamente. Sí. Y más bien, ojalá. Bien. Tenemos preguntas. Qué bueno. Me gusta que la gente mande sus preguntas. Christian Meyer dice, ¿cuáles son las obras que le han dejado mayores aprendizajes al dirigirlas? ¿Hay obras con las que no se haya sentido identificado? Son dos preguntas. Wow. Las que más aprendizajes te dejaron. Es muy vasta la pregunta. O más bien, muy vasta la respuesta. Yo creo que de todas las obras se aprende, por supuesto. Pero últimamente las que mayor entrenamiento, por así decirlo, me han dejado son los estrenos mundiales. Porque luego me ha tocado estrenar obras muy complicadas. Ajá. A las cuales he tenido que enfrentarme con ciertos, inclusive elementos a los que no me había enfrentado anteriormente, que me enseñaron enorme cantidad. Ajá. Una de ellas, no sé si te la digo. Sí, sí. ¿Por qué no? La verdad única de Eduardo Soto Millán, que era una obra que toqué con el mismísimo nieto de José Revueltas, de los célebres Revueltas. Llevaba guitarra eléctrica, llevaba dos organillos fuera del escenario, una orquesta enorme y una obra muy difícil de montar. Y te he hecho un loco. Muy difícil de montar. Y este, que estaba dedicada al recuerdo del 1968. Ajá. Si es el año pasado, que en el aniversario. Este, pero, pero vaya, es que cada que uno abre una partitura, sobre todo si abres una sinfonía de Mozart, una de Haydn, acabo de leer con Guanajuato, alguna sinfonía de Beethoven, aunque creamos que nos la sabemos, todo te vuelve a llevar a la escuela. Mozart te lleva a la escuela. Claro. Que no te fuera a hacer enchiladas. Sí, no, no, es complicado. Y, y cuáles con las que más te identificaste? Con las que más me he sentido identificado, yo creo que algunas sinfonías de Beethoven, le tengo un cariño de veras muy especial a la cuarta sinfonía, la obra de Moncayo, por supuesto. Voy a tener el privilegio de hacer Moncayo en Ciudad de México el próximo mes. Tierra de Temporal, yo creo que como Mahler es una flecha directa a mi corazón. Bosques, el mismo guapango, por supuesto, las piezas para orquesta, sinfonieta, y lo que miramos en el cuadro, que es la música de Aram Hachaturian, el adallo de Espartaco enloquece. No, no, para mí no es menor, para yo este, pues escribo y muchísimas cosas que he escrito siempre pongo de, para inspirarme, para prepararme, para fluir el discurso musical de ese adallo de Cachaturian, no me parece mínimo. No, es una de las obras más hermosas que se han escrito. Sí, sí, si no lo conocen, no saben de lo que están, búsquenlo, vayan a Spotify inmediatamente. No, vayan a YouTube a buscar al maestro Sir Ramón Cayo dirigirlo. Sí, la versión fue muy bella. Ese fue un concierto en el que se conmemoraron los 25 años de relaciones diplomáticas entre Armenia y México. ¿Qué? Pues tenés a Hachaturian. Entonces hicimos Hachaturian, por supuesto, hicimos la Sinfonía India de Carlos Chávez, como diciendo México es esto. Ajá. Hicimos música de Baba Hanian, compositor que yo no conocía, y de Ariutu Nian. Ajá. Maravillosas músicas, de verdad, grandes compositores. Qué orgullo que hayas estado al frente de esa orquesta en una ocasión como esa. Nos dice Rodrigo Meléndez, aunque ya hablaste un poco de esto. ¿Cuál es su expectativa del próximo concierto de los Beatles? Un concierto con una banda de rock y un coro. Saludos y gracias. Yo creo que es un concierto donde nos vamos a divertir mucho. La música sí es muy buena, es un concierto que preparamos con muchísimo cariño para todos los maestros de la UNAM, y como mencionábamos anteriormente, es música que tiene una propuesta estética muy interesante, que no por nada ha trascendido ya varias décadas. Hay que estar. Bueno, no, no se puede. No, pero afortunadamente, y lo que sí es que me parece que a finales de este mes, hay nada más que checar bien la cartelera, la Eduardo Mata lo va a presentar para todo el público. Ah, ok, perfecto. Entonces, sí habrá oportunidad. Sí, claro. Maestro, hay una pregunta obligada. Sí, claro. Este... ¿Te pesa tu apellido? ¿Te pesa la figura de...? ¿Es tu abuelo? Es abuelo, es el padre de mi madre. El padre de tu madre. ¿Te pesa la enorme figura de tu abuelo, José Pablo Moncayo, en tu carrera musical? Fíjate que yo siento que no. Sí, sí, no me he dado cuenta, pero yo siento que no, porque afortunadamente Moncayo para mí siempre fue desde niño una figura profundamente amorosa. ¿Lo conociste? La pregunta es esa. La segunda pregunta es esa. Yo no lo conocí. Él murió 25 años antes que yo naciera. Oh, caray. De hecho, mi mamá era casi una niña, digamos casi un bebé cuando murió mi abuelo. Tenía año y medio mi mamá, o sea, ni ella tuvo al maestro Moncayo. Pero lo que me heredó, lo que nos heredó a todos y que yo sí conocí a través de mi abuela, de su esposa, que la disfruté 24 años de mi vida, una figura profundamente amorosa, humana, humilde y generosa, bondadosa. En general los Moncayo, los que no conocí, los que sí conocí y ya no están y los que siguen estando, es una familia muy humilde en su trato y muy amorosa. Entonces, para mí Moncayo es absolutamente todo lo contrario de lo que podría pensarse en un sentido de, ah, me pesa. Y no hay un sentimiento como de, pues no sé cómo llamarlo, difícil, con el que sea difícil lidiar si cuando una orquesta va a tocar el guapango dicen, pues llamen al nieto, que el guapango lo dirija al nieto, que el guapango lo dirija al nieto. No hay, no hay como un, ay, ay. No, fíjate que afortunadamente sí he tenido el gusto ya de hacer guapango con varias orquestas, tanto juveniles como profesionales y siento que siempre entre todos volvemos a descubrir cosas nuevas, porque hay ciertos vicios que yo sé que ya se han olvidado de guapango. No, pues claro que sí debe ser. Ciertas cosas con las que yo ya me resisto. Todo el mundo lo toca, los tríos, los mariachis. Entonces, este, hay ciertas cosas a las que me resisto e invito a la orquesta que volvamos a releer la partitura como está escrita, y en el mayor, en la mayor cantidad de las veces hemos salido satisfechos. Con, eh. Con la, con la, con la, con la, con la relectura, con un cuidado del solfeo, con un cuidado de la articulación, porque también, pues como las obras que ya se vuelven canónicas, ¿no? El mismo Danzón 2, la Sinfonía India, todas esas obras que, como decía con Beethoven, creemos que no sabemos, pero tenemos que volver a de verdad estudiar. Eso es, eso es bien importante, ¿no? Bien importante. Porque luego es bien chambón, a veces algunas orquesta, pues el guapango, ¿no? Vale, échelo. Hasta los mariachis. No, hay que hacerlo como está escrito. Es, es sin duda, sin duda, le duela a quien le duela. Y ni modo, sobre la memoria de los grandes, del enorme Chávez, Revueltas, etcétera, es la obra musical sinfónica más famosa del mundo, ¿no? Sí. Mexicana. Del repertorio mexicano sí es quizás una de las más reconocidas a nivel mundial. Y vamos a seguir, vamos a cerrar esta interesante y que yo he disfrutado mucho esta amena conversación con Rodrigo Sierra Moncayo después de estos breves. Regresamos. Sé parte del sexto aniversario de Aztele. Te esperamos este 23 de mayo a las 7 de la noche en la Carpa Geodésica. Presentando a... Vista Point. Paso el tiempo y el chico musical. Ya no temas. Porque estoy con vos. Te amo mi amor. Te dudo mi amor. El éxito del teatro en corto. Catrina, hija de pota. Pota, pota, pota. ¿Sabes qué? Me gustaría una sesión de fotos en el masupicio. Y yo encima de una llama. Sí. Pero el animal no quemándome. La otra llama. Adquiere tus boletos por 250 pesos al 63 86 84 44 o al correo contacto arrobaaztele.tv ¡Suscríbete al canal! ¡Dale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para cuando sudamos la camiseta Para los que tenemos una vida intensa Porque todos necesitamos rehidratarnos Electrolip, hidratación total, científicamente hidratante Para mí el baile es como una transformación Electrolip, hidratación total, científicamente hidratante Aztele.tv 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 Último segmento de esta charla con el jovencísimo y talentosísimo director Rodrigo Sierra Moncayo te hacen una muy buena pregunta aquí de Monserrat Sierra Abes es tu prima Es mi prima hermana Bueno, qué bueno que al menos nos ven tus familiares Sí, claro Saludos hasta Oaxaca Saludos hasta Oaxaca Rodrigo dice Monserrat que nos compartas tu top 5 de directores Guau, buena pregunta Y la segunda sería vivos o muertos o cualquiera de los otros A ver, vamos con los vivos Con los 5 vivos Con los 5 vivos Tiene cosas extraordinarias Dime que este fin de semana en la OSEM Sí Viernes Viernes Felipe Villanueva Toluca Domingo Lasalle Ciudad de Zahualcóyotl Sí Hay una directora Porque haciendo justicia a las directoras Polaca Marcena Diakún Sí pueden verla Es de verdad extraordinaria Y yo creo que Gardiner por supuesto Gardiner Pero sí Ah no, sí está vivo Estoy pensando en el otro En Harnon Kurt No, en Neville Mariner Ah Mariner Estaba pensando en Harnon Kurt Sí Y que los dos ya pasaron Sí Ya fueron Ya cruzaron el umbral de la muerte Ah sí Y entonces De los muertos De los que ya se nos fueron De las leyendas Claudio Abado Y me quito el sombrero Claudio Abado por supuesto Este hombre Harnon Kurt Un genio Nicolás Harnon Kurt Yo creo que también Para muchas cosas Y aunque pareciera que no No, es que está muy choteado Karajan ¿En serio? Karajan sí era un genio Para algunas cosas Cosas muy específicas Bueno, hay unas cosas Bueno, de todos Que es como que Su iluminación Cuando grabaron eso Que dices ¿Quién va a superar eso? Exacto Su novena de Borja Me parece Insuperable ¿Sabes qué? Tenía muy bueno Karajan Debussy Ajá El fauno con Karajan es delicioso Es extraordinario Por supuesto Scholti haciendo Wagner Ah bueno Sí, el gran Scholti Y bueno De ahí también Otto Klemper Carl Boehm El maestro de maestros Eduardo Mata Por supuesto Y el mismo Carlos Chávez Que tiene grabaciones Gran director Gran director Así es Te hacen una pregunta Dicen ¿Es preferible trabajar? Déjenme ponerle aquí Ver más Porque si no No voy a ver la pregunta Completa Dicen ¿Es preferible trabajar Con un coro amateur Que tenga cantantes Que quieran cantar Con esa ilusión Por la música O con uno profesional Que se dan aires De grandeza Y de erudición Con los que es una pesadilla Trabajar Incluso como colegas De canto Bueno Ese ya fue una catarsis Sí Pero bueno Más que pregunta Más que pregunta Pero está bien ¿A qué se vale la terapia? No, claro ¿Qué opina maestro? No, sí hay Hay verdad en lo que menciona Y no nada más en los coros Sino también en cualquier agrupación artística Claro Ya sea teatral Dancística Musical A veces el entusiasmo Y la voluntad Superan a la experiencia ¿No? Porque se puede tener mucha experiencia Y una gran trayectoria Pero hay veces En que ya se cae En una monotonía O en un desdén Es correcto Y finalmente El resultado artístico No es fresco Porque se siente Que no hay voluntad Entonces cuando se logran Conjuntar las dos Tienes un resultado Extraordinario Así es ¿Qué invitaciones Vienen para ti Para orquestas En lo que resta del año? ¿Qué hay en tu agenda? Por lo menos En lo que resta del semestre Tenemos una presentación Con la Orquesta Filarmónica Del Estado de Querétaro Es el segundo jueves De junio Vamos a hacer Una obra mexicana Que se llama El laberinto de los sentidos Un compositor mexicano Vamos a hacer Las famosísimas variaciones Rococó De Tchaikovsky Con el principal De la orquesta Ah, ok Y vamos a hacer La cuarta sinfonía De Beethoven Ahí yo me di el agasajo De poner cuarta Ah, sí Porque es una De mis sinfonías Predilectas Ahí existe la leyenda De que las sinfonías Pares de Beethoven No son las buenas Y que las A excepción de las seis De las seis Y que las nones Son las extraordinarias No, la Pero hay mucho que oír No, por supuesto No, y la cuarta Es muy famosa Por ser conocida Como una especie De escultura griega Femenina En medio de los titanes Que eran la heroica Y la quinta Y la cuarta Que es mucho más clásica Pero es de verdad Una belleza extraordinaria Sí, así es Mira ¿Quién es este señor? Ah, mira Yo conozco a ese señor Don José Pablo ¿Te pareces, no? Yo creo que sí Hay un aire ¿Qué aire tan melancólico? No saqué el cabello Quebrado como él Pero mi hermano sí Mi hermano sí Tiene más parecido el cabello A ese muchacho También lo conocemos Sí Bueno, buen tipo Buen amigo ¿Qué más tienes? Este, tenemos El último fin de semana De junio Filarmónica De la Ciudad de México Lo cual no es menor Es una orquesta A la que yo le tengo Muchísimo cariño Es la orquesta De esta ciudad Es la orquesta De esta ciudad Y vamos a hacer Algo muy bonito Porque hacemos Pura música mexicana Y dos de las obras Del programa Son del maestro Moncayo Y se hacen El día de su cumpleaños Ah, qué maravilla Y nos puedes adelantar De qué se trata O no se puede No, claro De hecho la cartelera Está disponible Ya en el barato Presúmenos De Moncayo Hacemos tierra temporal Y hacemos bosques Del maestro Revueltas Hacemos el renacuajo paseador Que es precio Rinrin el renacuajo Así es Y hacemos janizio ¿Y lo hacen con los títeres? Sin títeres Ah, bueno Y hacemos janizio Del maestro Chávez Ay, qué gran programa Qué gran programa Y por supuesto Vamos a hacer Del maestro Ponce Las estampas nocturnas Qué gran programa Vayan, por favor Sí, todos invitados Último fin de semana de junio En la Olin Yolist Son dos conciertos, ¿verdad? Así es, sábado y domingo Y los dos son ahí en la... En la Olin Vayan, vayan Esta sala que, bueno La parchan Sí Es complicada Es complicada Yo siento que la última vez Ya quedó Fue más acertado Ahorita está como en su mejor versión Sí, 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 sí Vayan antes de que pasen 10 años Y se empiecen a caer los focos Encima de los músicos No, ojalá Ojalá que no Que no ocurra eso Traes la herencia de un compositor ¿Has pensado en componer en algún momento? He compuesto Tengo algunas obras Como dirían, obras menores No he compuesto para la... La gran orquesta Pero sí tengo algunas cosas para voz Tengo algunas cosas para flauta Para arpa Y actualmente Y siempre digo lo mismo Porque nomás no la termino Estaba escribiendo una obra Para voz y percusiones Ah, qué interesante combinación Sí, de hecho es para voz y timbales Entonces, a ver qué... ¿Y qué te citura? Sería voz alta No necesariamente de soprano o tenor Pero... O sea, cualquiera de los dos Podrían ejecutarla Exactamente Aquí está tu orquesta Bonito cerrar con esta imagen El Centro Cultural Constitución En Zapopan, Jalisco Cómo no Que me parece increíble Un lugar en medio de comercios Así es De mercados Así es De un barrio popular De un barrio popular Pum Ahí hay un lugar estupendo Para escucharnos ¡Qué bueno! De verdad Yo creo que es ahí Donde deben estar estas cosas Absolutamente Absolutamente Ese Centro Cultural Desde que se inauguró en 2016 Cambió para mucho bien Para mucho mejor Toda la dinámica social De ese barrio Así es Que podría ser un poco más No, y sabemos que Qué bueno todo lo que nos platicaste Ahorita de lo que hay en Jalisco Sabiendo en qué situación Estaba Jalisco hace Totalmente Siete años Totalmente Sí, y afortunadamente Cultura Zapopan Tiene orquesta Tiene orquesta de cámara Tiene compañera de teatro Tiene coro Coro de los grandes Tiene coro infantil Tiene banda sinfónica O sea, es una apuesta Muy importante Artística Para todo el público Eres un músico Me consta Rodrigo Eres pianista Sí Me consta Que eres un gran solfista Hay muchos Que toman la batuta Como dijera el difunto Padre Javier González Escucano Que toque Que dirigen de olla O sea, que dirigen de olla Que no tienen un vasto conocimiento musical Que no tocan ningún instrumento Pero pues la oreja Oyen la grabación O pues echan compás Exacto Y hacen una gran carrera ¿No? Y hacen Y apantallan Sí Este ¿Cómo te sientes Ante este fenómeno Que a diferencia de cualquier Sería muy difícil Ser un charlatán Frente al instrumento ¿No? Frente al piano Frente al cello Frente al violín Claro Pero en la dirección ¿Se presta? Pues hemos visto que se presta No te podría decir que no Porque lo hemos visto Sí Por supuesto que sí Pero yo creo que sí Llega un momento Y es una reflexión para todos Tanto para los que Lo tomamos muy en serio Y quizás para los que No lo toman tan en serio Y es que Tarde o temprano Te vas a topar Con tu propia realidad Es correcto No hay momento en serio Rodrigo Que enorme gusto Amigo Muchas gracias Muchísimas gracias Gracias Osvaldo Estos tres minutos Duraron como 50 segundos Pero bueno Está bien Nos vemos la próxima A voz plena Los esperamos Aquí está El próximo martes Hasta luego ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.